Pagando Paso la vida No más recorriendo el mundo Si quieren que se lo digan Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto a puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día en que ella me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto Voy a llevarme No más apoyo de tierra Mi puro grupo norte En vivo desde la flor de Michoacán Recordando al señor Luis Manuel Mastorro Donde quiera que se encuentre El día en que yo me muera No voy a llevarme No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más apoyo de tierra Ay que no compare El tema de puño, puño de tierra